Y hola amigos del Youtube y bienvenidos y bienvenidas a esta nueva parte de Crash Chiquito Vamos a comenzar y primero que nada Oh si, 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 mira mamá soy el Crash, mira como corro, mira, mira, oh si, 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 soy un topocajera Yo de pequeño, todos ustedes de pequeño corriendo como el Crash, corriendo y girando como animales Aquí tenemos el nuevo poder que es la super velocidad, el zapato, la bota, la botita, super carrera Como le dicen ustedes, oh, malévolo cucarachón, lagartijón se puso sentimental y nos mata en la primer timetrial Es que apenas le voy agarrando, oigan, es que jugar esto una semana después, vaya, pues con los años que tengo jugando Crash No se me olvida, no, pero si, 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 si me saca de onda jugarlo solo una vez a la semana Debería practicarlo entre semana, más ahora que vienen las pruebas del tiempo Pero no, que, como salga, o sea, bueno, no importa Comenzamos la segunda vuelta, así es Ahora con la habilidad de la super velocidad regresaremos por las reliquias del tiempo Mínimo nos tenemos que llevar las reliquias de oro Que son necesarias si quieres conseguir el 101% que va a ser la meta para nosotros Y de hecho es el porcentaje máximo del juego ¿Por qué no las de platino? Se preguntarán Bueno, porque me voy a tardar bastante en esas Las de platino, como ustedes saben, requieren perfección Un nivel a la perfección es básicamente el platino No atorarte casi en ninguna parte Tomar absolutamente todas las cajas Pero ahí está, el oro Entonces, pues, por eso, más que nada, no va a haber de platino ¿Ok? Porque, sí, en la guía de crash de carreras Ahí sí la saqué todas en platino Bueno, en la primer guía que hice Ahí sí Pero es que ahorita tenemos dos juegos No me puedo aturar tanto aquí haciendo las reliquias Así que, vamos con el oro Que es, pues, lo necesario Si se lo preguntan, pues, no, no pasa nada Si las consigues Nada más es la mera satisfacción de ver todo bonito y hermoso Como en todo Crash Bandicoot Que es, pues, tener todas las reliquias de platino Pero aquí, pues, no, no te dan nada Más porcentaje, no Si consiguen solo desafiro Sí te dan nada más el 100 Pero si quieres el 101 Es todo de oro Ay Se me da por apretarle el pausa ahí Es que Con uno de los gatillos Del control Haces la super velocidad Y, pues, yo Yo todo menso intentando apretar Super velocidad aquí abajo del agua Estos niveles de agua Como saben Desde Crash Warped Se pueden conseguir la reliquia Ustedes Desde antes de Pues, la segunda vuelta Que es esta, ¿no? Bueno, si Si quieren darle una vuelta o así Pues se puede Porque como ustedes saben No hay super velocidad bajo el agua Un modo que Si es muy efectivo Es girar Ahora ¡Oh! Gira, topo ¡Gira! Girando Girando bajo el agua Es como podemos Hacer como esa especie de impulsos Si se dan cuenta Cada que gira Va un poco más rápido Entonces tienes que estar así ¡Ah! Macheando el control Mira Así ¡Oh! Macheale, macheale Como cuando juegas A las maquinitas ¡Oh! Así como loco Y en esta ocasión No Marco, en esta ocasión No dijiste Crash Warped Ya lo dije No, ahora es el Crash chiquito Porque está chiquito, chiquito, chiquito Chiquito, chiquito Así que Que Como que Como que cabría en la casa del señor perrito Como dicen Así de chiquito Crash chiquito Pues, pues sí Para ya ahorrarme el decir Crash Juguadventure Que ya la volví a decir Pero bueno Es que siempre fallo Cuando hablo en inglés El marco en inglés Yo en mis clases de inglés Yo en mis clases de inglés Enamorado de la teacher Teacher, I love you La maestra Fuck you Yo Oh ¿Por qué prefieren a los canallas? Ja, 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 chale No, es que Chale, es que sí Bueno Pues Cosas de la vida Es que Es muy cordial Naufragos Ahí está De oro Ay, mira Casi fue platino A ver A ver si nos toca Sacar al menos Una de platino En esta parte Espero que sí Siguiente nivel Templo explosivo Vamos Ah, aquí hay una gema extra ¿Qué necesitábamos para esto? Una de color, ¿no? Creo que ya la tenemos Si no me equivoco Era la roja Bueno Pues primero vamos Por la reliquia Al mal paso Darle prisa Ja, ja, ja ¿Por qué al mal paso? Pero si las reliquias Son divertidísimas Marco Sí, pero ¿Alguna vez han intentado Grabarse Mientras hacen Una Ay, mira lo que Les estaba diciendo Cielos No, sí que son divertidísimas Mis, mis, mis Ja, ja, ja No, sí son chistosas Pero Ay Si alguna vez han intentado Grabarse Mientras hacen una Prueba del tiempo Se van a dar cuenta Que sí, son divertidas Son fáciles Hasta cierto punto Pero cuando estás grabando Pasa algo A lo que a mí me gusta Llamarlo El efecto Yo le digo El efecto gato Porque la capturadora De video Se llama La gato Bueno Por eso la bauticé La capturadora Se llama El gato La que yo tengo Es el modelo Más viejito Que hubo La de Allá por 2012 2011 Y bueno Le digo así Porque siempre que grabo Me pasa Me pasa de todo Me muero Me muero Me muero De la forma más tonta Y burla posible Ah, pero cuando no estoy grabando Ahí sí me salen hasta la primera Las reliquias Y luego hasta en platino Fíjate La verdad No es por presumir Pero hago una rata Una rata Oh, rata No, hago una rata asada Exquisita Bueno, ahí está Sigue, sigue adelante Ya se me fueron Un montón de cajas Pero es que este nivel Está un poco largo Bueno, para estos niveles Como este Que ya me tardé bastante Si Si llega a ser demasiado Pues voy a cortarlo Porque no vamos a ver Toda la parte En el tercer En el tercer nivel Sí, no, no Así va a ser Porque si no de plano No va a acabar esto Vamos Siguiente Toca el de hielo Oh ¿Qué te digo esto? Vaya forma de morir Ya estoy acostumbrado Ah Y fíjate que Apenas este año Por ahí me comentaron Marco, este ¿Algún consejo Para grabar o así? Eh Bueno, me preguntaron Curiosamente este año Como dos veces Porque Bueno, uno de los que me preguntó De hecho me dijo Es que cuando grabo No me sale nada Uno de los que me preguntó Me dijo Si cuando yo le doy grabar Me muere Me muero a cada rato Bueno Y a este compito Yo le contesté Bueno Casi casi estaba Como el meme ¿No? De primera vez Y bueno O sea Porque bueno Pues sí Como va empezando El amigo Pues me dice Que también se pone Muy nervioso El amigo Me refiero a uno Como Pues uno de ustedes Era un amigo De YouTube Un amigo Que está suscrito Al canal Y pues me comentó Que si le podría ayudar ¿No? Algún consejo O algo Es un salto de fe Nada más Pues a mí también Me pasa Mira De hecho Ya vamos aquí Un buen rato Con este nivel Del oso Y bueno Pues sí Pasa de todo En las grabaciones Es lo divertido Que nunca sabes Qué va a pasar Aunque muchos dicen Que tienen preparado El video Que ya saben Qué va a pasar Pero realmente Yo no sé Qué va a pasar Lo único que sé Es que la parte Tiene que durar Media hora Y que al menos En la primera vuelta Tenemos que aventarnos Un mundo por parte Fuera de eso Todo sale Ahora sí Que lo que estás viendo No es actuado Muy bien amigos Para estos niveles Del oso En mi opinión Son los más difíciles De todos Porque la verdad No se ve mal Esto de la cueva Pero no sé ustedes Para los que lo hayan jugado Me lo comentan Está muy difícil Estas partes del oso Porque no me acostumbro A ver Cómo los objetos Llegan desde Adelante O sea El Game Boy Se ve muy hermoso Y todo Pero no sé Se me hace muy difícil De esquivar a los pingüinos Y todas esas cosas Entonces pues A mi parecer Los niveles de hielo Junto con los del futuro Son los más difíciles En prueba de tiempo Uy Pero ahí está Muy bien Todavía no hay platino Si no hay platino Estaba a punto de decirles Una apuesta loca Pero no sé Si puedo sacar la que Tiene que salir Una de platino Tranquilo Marco Estarás bien Ustedes Yo Tranquilo amigos Confíen en mi Si Marco Estarás bien Ah todo Aquí no saca ninguna De platino No ya sería Quedar muy clown Si no saco Ni una de platino Ya saqué una No verdad Es que ya voy rato acá Ah rata Y me mata la rata Otra vez No Qué chingas ratas Se los dije No Les dije que íbamos A odiar a esas ratas Bueno Pues aquí tienen la prueba Como si nos Nos unaron las ratas Me estaba acordando Que les debía la historia De cómo conseguí El cartucho de Crash 2 No sé si contárselas ahorita O hasta que Pues subamos el Crash 2 En Transet Yo creo que hasta En Transet Verdad No tendría sentido ahorita Porque en la parte pasada Nos fuimos en un flashback Al pasado de los monos Donde conseguí Pues el cartucho Y la primera Game Boy Pero Seguramente se preguntarán Cómo fue que Marco Consiguió entonces El Crash 2 En Transet Cómo me enteré Acaso fui Y le pregunté al viejito Así como al estilo De la película de Confusión Que le dije Me dijo Toma Casi casi vio Dijo ahí viene el gordito Que me compra cada rato El Crash Queen Sanity ¿Quién es otra vez El de Crash de Game Boy? ¿Viene en español? Yo No Gracias Y luego Espera No te gusta Tengo otro Y me enseñó el 2 No No, no fue así Fíjate que Curiosamente El cartucho del 2 Ese no lo compré Con el viejito mágico Con el Doc Está vivo El Doc Está vivo Oh Le roba una carta De Yugi No 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 lo hagan amigos No, no Cómo creen Pero es que Había un amigo De la secundaria Que yo le presenté Al Doc Le dije Mira, él es el Doc Y el amigo Bien maleado Le muela Unas cartas de Yu-Gi-Oh Que de chale ¿Qué son esos cortes Marco? Se preguntarán ustedes Bueno Esos cortes Son porque El emulador de Game Boy Este que tengo Está muy buggeado O sea A veces Yo estoy jugando Y se cierra solo No se los había dicho Porque ustedes No se dan cuenta Pero si Prestaron atención En toda la aventura Cada que paso Un nivel Corto Porque guardo O sea Guardo ahí Porque ya me pasó Cuando intenté grabar Esta aventura En la primera parte Como yo me bajé El emulador Y de hecho Esta es la primera aventura Que subimos de Game Boy Pues No me di cuenta Y la primera parte La failé mucho Porque ya la tenía Casi grabada Y se cerró El emulador Imagínate Y entonces Perdí todo lo que tenía Por eso Cada que acabamos niveles Ven como un corte Guardo silencio Corto Guardo Guardo la grabación Porque no la quiero perder Y ya Continúo Así le hago Bueno Ahí me quedé pensando Porque dije ¿Qué hacemos? Vamos por la La gema Y pues pensé Algo más interesante ¿Qué les parece? Si primero vamos por Ah bueno A ver cómo sale Pero de momento Vamos a continuar Con pruebas de tiempo Y si no dejamos Las gemas Para el mero final Como ven Vamos a agarrar Esta parte Para pura reliquia Del tiempo Ahorita vemos Si está muy chida La gema que sigue Pero estaría bueno ¿No? Dejar las Las gemas Para el final Porque pues Van a ser Rutas alternas Y por supuesto Son rutas Mucho más difíciles Mucho pero Mucho más difíciles Que lo que vimos En los niveles normales Como en este Que de hecho Nos falta Conseguir la gema azul Para poder entrar Por la última Para esto del osito Tienen que utilizar El turbo amigos Quieran o no Porque si no El oso si los va a alcanzar Bueno claro Para poder conseguir Al menos Incluso la de zafiro Yo diría que es necesario Que en algunas partes No le tengan miedo a esto Tienen que activar El modo turbo Corre polar Corre Que se acaban Los gancitos En la tienda Corre Maldito pingüinator Debe morir Ya casi Ya está Ya está Lo más difícil De estos niveles Siempre es lo del oso Si ya pasaste lo del oso Ya nada más Con mucho cuidado Ya no importa Mira ya no importa Hasta puedes agarrarte Con calma Porque a veces A mi me pasa Que me muero O sea paso lo del oso Me altero Y ve 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 Ya ya acabó el nivel Ya acabó Lo más difícil es eso No hay platino Marco ¿Alguna vez piensas Sacar un platino? No Siguiente pregunta Ay perfecto Estos están más relajados Fíjate Estos del avión La verdad Si son los más sencillos De todos Aquí no tenemos Cómo hacer turbo Ni nada Si ustedes quieren Sacar platino Es muy fácil Solamente tienen que Destruir todas las cajas Absolutamente todas Y ya Pues sí O sea como no hay Cómo acelerar Ah bueno bueno Claro Empezar a dispararle Mira desde antes Si puedes no fallar Ni una Así se consigue el platino Pero pues realmente No está difícil Lo más difícil Es sobrevivir Porque pues es pasar El nivel en una vida Este pues no tanto Porque por suerte Es el primero Pero más que nada En el último Ahí sí mi consejo Sería que pues Ponte a esquivar Todo a hacer La acción evasiva Ya han visto Cómo gironó En el aire Ahorita no lo hago Porque me descontrola Bastante Pero mira Si tú ves La timetrial Como si tuvieras Que sacar la gema O sea romper Todas las cajas Ya con eso La sacas de platino Ya con eso Bueno y claro Mientras llegues Al final ¿No? Porque pues como no hay Checkpoint Sí se va a poner pesado Más que nada En el último Pero bueno Un nivel tranquilito Qué bello Qué hermoso Qué bonito Mira Y la canción Qué rolita Es épica Además ver de nuevo El jetpack Oh Bello Ahorita vamos En carrera total Y quién lo diría En esta parte Y sepa tú Hasta dónde vamos a llegar Pues hasta dónde nos alcance Hasta dónde alcance Nos voy a grabar una Ahí nací Unos 40 minutos Y ahí ya Corto las muertes Más tontas Y ya sale una parte De media Siempre es complicado Les voy a contar algo Que cuando yo hago Todas las guías De Crash Que he hecho Pues saben Que siempre Lo dividimos así Que Primero es Una parte Por mundo Es como La vuelta Más tranquila Donde podemos ver La historia Muchos de hecho Solo ven hasta La parte 5 Le gano a Cortex Y ya luego ven la última Se saltan Lo de las reliquias Bueno Y eso me he dado cuenta ¿No? Porque Bueno Pero el chiste es que Bueno porque O sea Hasta cierto punto O sea Se ve ¿No? ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? O sea Yo me doy cuenta Porque Cuando son la parte 1 A lo que son los jefes Se ve cierto ¿No? O sea Tienen cierto alcance Y ya luego Cuando Bueno En las guías anteriores Cuando estoy buscando Gemas o así A veces baja un poco Y regresan ya en las últimas ¿No? Ajá Entonces pues Lo que voy Es que Así Así se hacen las Aventuras O las guías Como quieran verlo Pues yo así lo hago Las reparto primero Eso sí ya lo sé O sea Desde sí al inicio No tengo nada preparado Pero lo que sí tengo preparado Es qué vamos a hacer O sea Digo En esta parte Va de aquí a acá ¿No? Pero siempre en estas Cuando son reliquias Ahí sí no Nunca tengo idea A veces sí Sale lo que sale No hay platino Otra vez Siguiente Este fue como un cohete Se llama aquí colgado A ver qué tal está Bueno Entonces pues Nunca sé O sea Yo sé que de la parte 1 a 5 O en este caso a la 4 Son los jefes ¿No? Pero luego ya no Hoy no sé hasta dónde llegaré Hasta dónde me lleven mis patas Mientras corre este topo Que gira Así que corre topo ¡Corre! ¡Corre y gira también! No amigos Ahora sí estoy entrando en pánico Ya no soy Te voy a decir Ya no soy la misma rata No Ya no soy el mismo hobbit Que era antes ¿Ya? ¿Ve? Sin platinos hasta ahorita Y ni siquiera en ese de ¡Ojo atrás! Ni siquiera en ese del avión Ya en este ¿Sí o no? Esta es la buena Esta es la buena Si me voy sin una platino Voy a quedar clown Voy a necesitar una Van a decir ustedes Sus zapatos Marco Toma tus zapatos Y yo ¿Cuáles? Me van a dar unos zapatos de payaso Y van a decir Ah Su peluca señor Su peluca ¿Cuál? Ah Me van a dar una peluca de payaso También Corre ¡Ay! Explote así a lo crin ¡Ah! ¡Goku! Y eso que íbamos tan bien ¿Eh? Íbamos muy bien El Crash Me gusta como lo hace Cuando se muere ¡Guau! ¿Se acuerdan del meme Que hubo de Crash 1? Así era ¿No? Ah no Ese era ¡Guau! Le hacía bien raro Estuvo bien siniestro Ese meme del ¡Guau! ¿Cuándo fue lo del Waa? Ah Ya había salido ¿Verdad? Del insane Creo que hasta el nitro Wallet Sí Fue en el 4 Ah pues se acuerdan del Waa Que hasta apareció en Crash El Crash 4 En el It's About Time Como un easter egg al final ¿Se acuerdan? Muy interesante ¿No? Que tantos años después Crash volvió a ser un meme Por aquellos momentos ¿No? Cuando iba a salir el 4 Estuvo padrísimo eso La verdad Y ya se antoja un Crash Ya se antoja otro Crash Fíjate Ya tiene su tiempo el 4 Digo Ya deberían ir avisando ¿No? ¿Qué les gustaría ver a ustedes? A mí Van a decir Te has vuelto un gran soñador Hijo Pero Ay La verdad A mí sí se me antoja Un Twin Sanity Remaster Sí Sí quiero Sí quiero el Twin Sanity Remaster Y de pilón Que tenga de multijugador El Bash Como ven Dos en uno Modo historia Twin Sanity Remaster 100% hecho Hasta el final Con niveles eliminados Y todo Y que su multijugador Sea el Crash Bash Como ven Estaría padre ¿No? Sé que es soñar mucho Pero ¿Quién sabe? Chancy sí se hace Ya lo hemos predicho antes Fíjate A mí me llamaron Estaba como Thanos Me llamaron loco Porque a mí me llamaban loco En las Ustedes lo han visto En lo largo de los años Cuando subía los de Play 1 Yo decía Ojalá algún día Hagan una remasterización Ojalá que sí Ok Todavía no hay platino No entren en pánico Aún no terminan Tigrón a la carga ¿O sí conseguí de platino? Sí ¿No? Voy a ver Creo que en el de agua Sí pude ¿O no pude? Oh ¿No se pudo? Sí se pudo Entonces a mí me llamaron Ah ya ni sé Ya conseguí platino Ya No sé Luego me Mejor no las voy a contar Me da ansiedad Cuando me cuentan Si ustedes me cuentan Las reliquias de platino Me da ansiedad Ay Me da ansiedad No 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 Estará Tomeaumar Van a decir Me da ansiedad Voy a sacar platino Ay No me las cuenten Me da ansiedad Como cuando Como cuando me cuentan Las rebanas de pizza Cuando dicen Ay Ese niño ya se comió Seis Y no puso Ni un varo Yo No me cuentan La pizza Ya se comió Seis Y ya se sirvió Dos Wey Ay Le estaba diciendo Algo importante Y se me fue la onda Ah Twin Sanity Me llamaron Loco Muchos años Yo les dije Ojalá Haya una remasterización De los Yo les decía Al menos De un crash Y mira Fueron de los tres Fueron los tres O sea No digo que sea Un profeta Ni nada Pero Tuvimos muchos Ese sueño De De verlo remasterizado El uno al tres Y si se pudo Incluso el de carreras Imagínate Ese ya fue el plus Fue totalmente Inesperado Bueno yo No me esperaba Que fueran a remasterizar El de carreras Eso si fue buenísimo Y pues Si soñar No cuesta nada Un Twin Sanity Con niveles completos Y ya Bien loco Sueño Guajiro Sería pues Que tuviera el bash ¿No? De multijugador No notaría nada mal Ahí está Ya llegamos ¿Qué piensas? ¡No! ¡Logas! Creo que ya era el final Creo que ya era el final A ver Ahorita me fijo Creo que si ¿No? Este es el nivel Que acaba ahí Donde hay un buen De esas cosas Al estilo Metal Slug Mira mamá Como el de Metal Slug Mamá ¿Por qué me llamo Marco? Como el de Metal Slug Eso Eso me gusta mucho Que mi nombre Cuando yo era Muy pequeño Siempre Me gustaba mucho Y me gustan mucho Los juegos de Metal Slug Ya lo han visto Que lo hemos subido En el canal Y los he jugado todos Todos los Metal Slug Aunque solo he subido Hasta el 3 Pero A todos me encantan Porque los jugaba En las maquinitas Con mi hermano Desde siempre Y yo Yo siempre decía No yo Yo quiero ser Marco Porque me llamo Marco ¿No? Como el Marco Del Metal Slug Se me hace muy padre Eso Y más que nada Porque Pues me llamo Marco ¿No? A veces en la escuela Me decían Marcos Porque había algunos Que se llaman Marcos Pero yo les decía Siempre No Me llamo Marco Sigla S Marco Ahí está Ya acabó Oh Platino Si Si se pudo Si se pudo Burro Si se pudo Ahí está Platino Ya ven Y decían que no Siguiente nivel En la ruina No subestimen Estos niveles Amigos Luego resultan Ser los más cerdos Estos de los templos Fíjate que los de vehículos Ya no son tanto el problema Ahí les voy Si Luego ya no son tanto el problema Los de vehículos Sino Los Estos Si Fíjate que si Bueno Excepto los de Polar A ver Decide Te marco Los de Polar Los de vehículos Yo creo que estos Ya recordando bien Los de Polar Son Son puercos Porque Lo de losito Es difícil Pero el tiempo Que te piden No es tanto Ya lo Si Si Lo más complicado Son estos Porque se van a tornar Muy largos Hay muchos obstáculos Y como estos Que tenemos que esperar Plataformas No sé si les pasa Cuando ustedes hacen Sus pruebas de tiempo Esto de esperar Como que uno No se le entra Se le mete el diablo Se le mete el diablo Y digo Ah O sea A la hora que tú Estás jugando esto Ahorita ustedes Lo están viendo Pero ya que estás jugando Y si ustedes lo han hecho No me dejarán mentir Que aquí O sea Este poco tiempo Que yo estoy parado En estas En estas plataformas Sientes como que es eterno Sientes como que Ve Yo digo Dios Como una tortuga Y ahí abajo El cronómetro avanzando No sé Como que te da Nervios Y a veces uno Se deja llevar Por esos nervios Y hace Y hace tontadas Vaya O sea Partes donde tienes Que esperar Simplemente ser paciente Entonces ha pasado Tú Solito Instintivamente Saltas O empiezas a hacer Cosas tontas Como Por ejemplo aquí Si yo tuviera Mascarita Me aventaría A lo loco Y destruiría Las cajas Fácilmente Hay que esperar Solo hay que esperar Apretamos El tronanitros Así O sea Jugar con calma Ese es mi consejo Para las pruebas de tiempo Si se les complican mucho Hay que aprender a esperar Mira Esperamos Tranquilamente Pude aventarme Si Pude Intentar volar Pero mira Fácil Esperamos No pasa nada Tranquilos Tranquilos Hay tiempo De eso me di cuenta Cuando hice La astimetrial De Crash 1 En especial En el NSA Con el nivel De Slippery Klim Y Stormy Ascent Esos dos niveles Hoy día Siguen siendo Las dos reliquias Más Bueno y es que Pues Stormy Ascent Era un nivel extra De Crash 1 Y Slippery Klim Pues no tenía Atimetrial Pues en Crash 1 No había Atimetrial Por eso Las recuerdo Mucho Y ahí fue Donde más Aprendí Eso Que dije Ya Con calma Juega el nivel Con calma O sea Solo el chiste Es no morir Llega al final Y ve Ahí está Casi Hacíamos la de platino Mira casi A ver Ahí está Rectificamos Tenemos Todas las reliquias Del mundo Ahí están Las del mundo 2 Listo Pues no vamos Tan mal Ah pues vámonos De una vez Por unas del tercero Si Yo creo que vamos A dejar las gemas Hasta el mero final Así va a ser Ahorita pulo Reliquia del tiempo Está muy Ahora sí Está muy Muy Fast and Furious Como dicen los chavos Está muy Toretto Está muy Muy rápido Y furioso Esta parte Vamos rápido Y furioso Porque ya me estoy Empezando a matar Si yo no duermo Mis 10 horas Al día Me pongo de malas No les quería decir Ah Ah Cómo crees El otro día Me estaban preguntando En un directo Porque hacemos directos Toda la semana Amigos Si no ven los streams Pásense por allá Me decían ¿Cuántas horas duermen? Yo les digo Pues yo la verdad Duermo como Pues yo sí trato De dormir las 8 Para decir Cielos Qué suerte tienen algunos Pues no Pero Pues yo sí prefiero dormir Luego sí Sí digo Podría jugar O podría No sé Hacer algo Pero digo Descubrí que lo mejor Es vivir Como dijo Vaquerita Descubrí que lo mejor Es mi miembro Y luego no Luego no rindo Dice uno Pero luego vi que unos dicen No pues yo duermo 3 horas Yo duermo 2 horas Y yo digo Wey Cómo le hacen Cómo le hacen estos Shows Ah mira Esta caverna Esta caverna está bien bonita Estos como cristales Que están al lado Le cambian el color Parece como cristales Los cristales de poder Ah el oso Mira ya ven Como si me alcanza Por eso píquenle Píquenle Está bien difícil Este nivel Este sí está bien difícil Es el último del oso De hecho Ah Mi maldito yeti Te odio Lo tengo aquí atrás Pero no voy a apretar El turbo Donde está en estas partes Ahora Hasta ruge ¿Qué es esta cosa? Es como un yeti ¿No? Yo tenía un compita En la secundaria Que le decían ¡Hora yeti! Porque decían Que parecía un yeti ¡Yeti! Y a mí ¿Sabes cómo me decían En la secundaria? Algunos ya saben Pero a mí me decían ¡Leche! ¡Hora leche! ¡Hora yeti! Ah leche El leche y el yeti De hecho el yeti Era uno de mis mejores amigos Conocido como uno De los monos originales Ah También le decían La mamis Pero Algunos le decían yeti Yo nunca le dije Ningún apodo Para mí Solo se le decía El señor Juan Saludos para el señor Juan Donde quiera que estés ¡Ahí está! ¡Platino! ¿Eh? ¡No hombre! A veces soy una cosa Pero bárbara Y a veces soy una cosa Pero híjole Tremenda Tremenda Pues vamos a jugar A uno último Este si va a estar Perro con ganas Hablando de señor perrito Amigos Con todo respeto A la expresión Siguiente nivel Dadme espacio Ufu Llegamos ya Hasta los últimos Mira en una parte Vamos corriendo Como topo Estos sin duda Son los más emocionantes Difícil Sí Pero los más emocionantes Los del futuro Desde Crash Warped Desde Crash Warped Me han parecido Las mejores Timetrials Las Las del futuro Sin duda Las del futuro Y después los niveles De Arabia Eran los que yo más Más me divertía Bueno los de los musulmanes Esos niveles Los de los genios Esos me gustan Muy bueno En el Warped Los disfruto mucho Cuando se trata De pruebas del tiempo Y después están estos Los del futuro En especial Pues creo que son Los únicos dos ¿No? Gone Tomorrow Y Future Frenzy De Crash Warped ¡Ah! Los bestos niveles Del Crash Oh sí, sí Crashito Ah mira Allá atrás está la tierra Bueno se alcanza a ver Al inicio de este nivel Está la tierra Allá atrás Estamos en la En la estación espacial Mira ahí está Está toda chiquita No puede La tierra Porque en este Crash Pues está chiquita Y no puede Pues hay que ayudarla Herb-chan Como decía ¿No? La waifu Tierra-chan Tierrita-chan Vamos amigos Esta es la buena A lo menos Nos fuimos con unas cuantas Platinas en esta parte Y no me voy decepcionado Porque miren La del oso Salió sin querer ¿Eh? Y ven que no le metí turbo En algunas ocasiones Ahí la prueba De que lo que les dije Hace rato es cierto Que a veces hay que Simplemente esperar Ahí me comentan Si a ustedes no les da Ese trastorno Como de Te digo De aventarte ¡Ah! Como de aventarte A lo loco ¿No? Porque a mí sí me pasa Por eso se los platiqué Lo de hace rato Lo de Que uno ve algo Donde tienes que esperar Y pues no te esperas Por ejemplo aquí ¿No? Y bueno Porque a mí me pasaba ¿No? Que yo veía Esas plataformas En rojo Y me aventaba O intentaba volar ¡Ah! Intentaba volar Decía No, no tengo tiempo Que perder ¿Ya se está tornando Complicado? Ahora sí Bastante ¡Ah! Yo diría demasiado Bueno No, no pasa nada No se han perdido mucho Vamos a cortar Hasta este punto ¡Ah! Unas cuantas muertes Tontas Muy burras No se preocupen No les O sea Si yo les conté algo A lo largo de este tiempo Se los contaré después No pasa nada Pero ya duró mucho La grabación De hecho ya voy Un buen rato Ojo con este nivel Llegando al mundo De Teeny Tiger Ahora sí se puso Pero Tan difícil Como les había dicho Vamos Ahí está Ya con calma Con calma Marco Con calma Hacer una timetrial Del crash Es como hacer Una buena salsa Ahí está Solo que sin chiles Y sin aguacate ¡Ah! Mira El platino Bueno Nos vamos bien recompensados De esta parte Espero les haya gustado Mucho Tanto como a mí Y nos vemos La próxima semana La próxima semana Ya acabamos Con las reliquias ¡Qué bueno! No se lo pierdan Muchas gracias por ver Y pues recuerden Síganos en las redes sociales Y nos vemos próximamente Con más Crash chiquito Ahí está Mira Ya vamos Rumbo al 100 Sin más Muchas gracias por ver Suscríbete Si te gustó Yo soy Marco Yagusa Y ¡Nos vemos!